¡Hola gente! Bienvenidos a una nueva aventura, esta vez en Puerto Maldonado, madre de Dios, una de las regiones del Perú menos visitadas. De hecho es la última región de las 24 que me faltaba conocer en Perú, así que estoy súper súper emocionado por conocerla juntos. Para llegar tomamos un vuelo desde Lima hacia Puerto Maldonado, el viaje duró más o menos una hora y cuarto. En el aeropuerto nos estaban esperando del hotel, esta vez nos quedaremos en Incaterra, un lodge de lujo en medio de la selva. ¡Ojo! Hay varios Incaterra en Puerto Maldonado, nosotros nos quedaremos en Reserva Amazónica. Nos llevaron hasta el puerto donde zarpa el bote la embarcación que nos lleva al hotel, porque no hay forma de llegar por vía terrestre. De hecho eso hacía que el viaje se vuelva más interesante. Subimos a la embarcación con todas las medidas de seguridad, el personal súper súper amable. Empezamos a recorrer un trayecto de más o menos 30 a 45 minutos hasta el hotel. Llegamos al Hotel Incaterra Reserva Amazónica. Hay que subir unas cuantas escaleras y arriba nos estaban esperando con unos pañitos para secarnos, me imaginó que el sudor. Después nos sentamos y nos dieron una pequeña introducción de lo que haríamos los siguientes días, porque este hotel trabaja con paquetes, es decir, todo está incluido. Hospedaje, tours, transporte, alimentación. No te tienes que preocupar por nada más. Nos dieron un iced tea, nos recibieron súper cálidos, nos explicaron un poco de las actividades que vamos a hacer, de los horarios, de las normas, de las recomendaciones. De ahí nos fuimos a conocer nuestra cabaña. No hay habitaciones aquí, todas son cabañas. Nuestra cabaña era súper amplia, tenía una terracita con hamacas, la cama con obviamente protectores para los mosquitos, súper rústico, súper como selvático. Me encantó esa cabaña. Tiene baño privado, ducha privada y un dato muy importante es que en este hotel no hay señal de internet, es decir, en ninguna parte vas a conseguir internet. No hay wifi, es para escaparte y salir del bullicio de la ciudad. Solo tenemos unas horas al día para usar la electricidad, que nos dan silbatos de seguridad. Como no hay teléfonos, aquí en caso de una emergencia puedes tocar los silbatos rojos que están atrás de la puerta del baño. La alimentación está incluida en el paquete turístico, es decir, todas las comidas. En el almuerzo nos dieron unas tres opciones de entrada, fondo y postre para elegir. Todos los platos tienen envase con productos regionales, como yuca, plátanos, chorizo, castañas. Realmente todo estaba súper súper bueno, pero me pareció que las cantidades eran pequeñas. Y ahí comenzamos la primera excursión. Nos fuimos a conocer los alrededores del hotel y vimos un montón de vegetación que no tenía pensado ver. Vimos millones de hormigas, termitas, arañas, plantas de todos los colores y tamaños, árboles enormes, enormes. Aprendí un montón. El guía estaba repleto de información, sabía absolutamente cada tipo de hoja, de cuáles son sus características. Súper, súper amable. Conocimos un montón y aprendimos un montón. A eso a ustedes les lo recomiendo. Van muchos niños porque aprenden mucho. Son hormigas. Son hormigas. Ajá, pero normalmente las hormigas ¿dónde viven? ¿En el suelo? ¿En el suelo? Sí. No, no representa peligro en realidad. O sea, ¿de dónde viene todo ese temor? Bueno gente, ya son las 7 de la noche. Parece más tarde la verdad. Hemos dormido un rato y ahora nos vamos a hacer la expedición. Nocturna de buscar caimanes. Vamos a ir en un bote por el río Madre de Dios con el objetivo y la misión de buscar caimanes. Y por ahí si tenemos suerte ver algo más. Me contaron que hace unos meses vieron un jaguar. Así que bueno, con toda la fe del mundo, ¡vamos! El objetivo de la noche era encontrar caimanes. Vimos un montón pero la verdad súper chiquitos. Pero el hecho de estar en medio medio río sin una sola luz de electricidad sentía una experiencia única que realmente nunca la voy a olvidar. Mi momento favorito de la noche fue cuando apagaron el motor y solo nos quedamos observando la tranquilidad del río Madre de Dios. Y los colores que se formaban en el cielo debido a los truenos, relámpagos y rayos. Fue increíble. El tour me encantó. No tanto por el tema de los caimanes porque los caimanes son bien chiquitos. Parecen bebés recién nacidos del tamaño de una palma de una mano. Me encantó estar en medio del río Madre de Dios. Completamente oscuro. Ni un solo ruido. Hay un momento en que detienen el motor y literalmente estás tú en pleno, pleno río con toda la vegetación. En verdad es súper súper cool. Así que por ese lado súper súper recomendable. Ahora vamos a ir a cenar. Vamos a ver qué tal es. Hay horarios para ir a almorzar, desayunar y cenar. Debes consultarlo con tu guía porque se adecúan a cada excursión de cada familia pareja. Hola gente, muy buenos días. Hoy vamos a comenzar con un tour súper súper temprano. Son las 5 de la mañana. Recién está amaneciendo. No hace mucho frío, no hace mucho calor. Nos estamos viendo una experiencia de aventura en medio de la selva. Vamos a subir por unos puentes colgantes. Vamos a tener unas vistas espectaculares. Así que realmente estoy muy emocionado. Vamos. A la mañana siguiente salimos súper súper temprano en busca de aves. Esperaba tener mucha suerte y así fue. Vimos pájaros carpinteros. Me hizo recordar mucho a mi infancia cuando veía el pájaro loco. Había un guacamayos. Un montón de aves que nunca había escuchado en mi vida, pero de todos los colores y súper súper chévere. Sobre todo el tema de que estábamos en el amanecer y los colores del cielo eran espectaculares. Mucha paz, mucha tranquilidad. Una actividad que se los recomiendo a cualquier persona que vive en la ciudad y necesita despejarse del ruido. Todo el ruido que se escucha allá al costado son de loros. ¿Loros? Ajá, los loros auroras. De ahí nos fuimos por los puentes colgantes. El Lodge ha preparado una serie de caminos con puentes colgantes. Súper súper divertido, súper interesante y sobre todo lleno de aventura. Realmente no se lo recomiendo a gente que sufra de vértigo, pero la verdad súper súper seguro y pueden ir grandes y chicos. Hasta había una casa en el árbol donde te puedes quedar a pasar la noche si así lo quieres. El Lodge también cuenta una zona de estudios, es decir, hay universidades que van aquí y estudian la vegetación, la naturaleza y se quedan a dormir aquí, comer, como una especie de un pequeño museo o colegio. Súper interesante. Bueno gente acabamos de regresar del tour de los puentes colgantes y avistamiento de aves. La verdad en 10 minutos vimos como más de 10 tipos de aves, nos quedamos ahí como una hora realmente súper cool de todos los colores. Tucanes, unos súper celestes, blancos, negros. O sea, realmente no era algo que me emocionaba, pero cuando estás ahí y lo ves en la realidad, el pájaro carpintero o el tucán, te emocionas, me emocioné la verdad. Así que ahora nos vamos a tomar desayuno y realmente me emocioné, tipo el pájaro carpintero, los tucanes, todo me hizo recordar al pájaro loco y toda la cosa chévere. Pero en verdad súper recomendable, valió la pena levantarnos tan temprano sobre todo para que a esta hora no haya tanto calor y pueda ser más factible visitar. Y bueno, ahora nos vamos a tomar desayuno y de ahí tenemos un rato para descansar, vamos a ir al spa, les voy a mostrar un poquito de qué se puede hacer aquí en el lodge. Y a las 2 de la tarde vamos a un nuevo tour a visitar el lago Sandoval, vamos. El desayuno también está incluido en el paquete turístico y es buffet, habían un montón de opciones y me encantó el chorizo regional. También hay bastantes platos con castaña, plátanos, yucas, muy recomendable. Además cuenta con una carta extra donde puedes pedir huevos a tu gusto, waffles, pancakes, todo lo que necesites lo tienen acá. El hotel también cuenta con spa, si deseas un masaje media naturaleza te lo recomiendo, yo lo visité y realmente se los recomiendo. Super, super recomendable, tranquilo. Y bueno gente, lamentablemente perdí la memoria de la visita a Tambopata, no saben lo emocionado que estaba por visitar esta reserva nacional. Visitamos el lago Sandoval, uno de los más lindos que he visto en todo el Perú. Así que será motivo para regresar, pero si tienen el tiempo, de todas maneras visiten Tambopata y el lago Sandoval, que no se van a arrepentir. Si les gustó este video dale like, no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis. Y nos vemos en una próxima aventura, quien habla más. Chau gente.